Santo Domingo brilló en el premio Colombia Líder, ganadora mejor están con los proyectos productivos donde se resalta los cultivos de chile mexicano, arroz secano, miel, café y su transformación. Finalista entre los mejores municipios de Colombia en superación de la pobreza en la categoría entre 10.001 a 20.000 habitantes, los presidentes de las juntas de acción comunal del municipio, dejaron hasta Bogotá acompañar al alcalde y darle su espaldarazo en este gran proyecto que se llama El Cambio Somos Todos. Mario, el alcalde de la gente, recibió reconocimiento en la Cámara de Representantes por ser uno de los mejores gobernantes del país en superación de la pobreza. Hay que resaltar que la ONU, USAID y más de 40 universidades, a través del programa Colombia Líder, reconocieron a Santo Domingo como finalista del premio Superación de la Pobreza. Seguimos consolidando el trabajo social hacia las comunidades más vulnerables. Realizamos la segunda versión del programa Miss 15. En esta oportunidad, 32 jóvenes cumplieron su sueño de tener su celebración de 15 años. Peinados, maquillaje, eucaristía, vestidos, fiesta, orquesta. Fueron donados por dominicanos de buen corazón que se unieron a esta noble causa. El gran éxito de las fiestas del Chalán, la ganadería y el Campesino 2022. Un balance bastante positivo dio las autoridades locales al terminar las festividades. Cero muertos, cero heridos, cero accidentes, cero peleas de gravedad. Excelente comportamiento de la comunidad, las carpas en las calles y al lado de la tarima fue un verdadero asiento. El cumplimiento de todos los horarios y el disfrute de la comunidad. Los artistas estuvieron temprano, el mejor artista para los campesinos. La dinamización de la economía, 10 días de fiesta cargados de cultura y costumbres dominicanas. Cientos de regalos para los campesinos, gracias al comercio y a las 40 empresas patrocinadoras. Más de 10.000 personas participaron en todos los eventos. Areli Senao no costó un peso para los dominicanos. El gran apoyo de la policía, el ejército, los bomberos, la administración municipal y todos los entes descentralizados. La gran logística para atraer a más de 4.000 campesinos a la zona urbana. La programación de todo tipo de público. Eventos nunca antes visto como el desfile de motos Harley-Davidson, la tripleta Huascarrilera, concierto de música latinoamericana, el Festival del Despecho, la Huasca y la Parranda. Con música y danza se disfrutó de la última etapa de la Vuelta a Antioquia. Grandes eventos se siguen consolidando a Santo Domingo como modelo de desarrollo turístico del nordeste antioqueño. Santo Domingo brilló en la feria Antioquia es Mágica. Nuestras culturales, gastronómicas, artesanías y lo más autóctono de nuestro pueblo estuvieron presentes en esta gran vitrina proporcionada por la gobernación de Antioquia. Comenzaron a llegar extranjeros para realizar el turismo rural. Se firmó un convenio entre la Asociación de Paneleros del Municipio y la empresa JJ Medtours S.A. para la realización del turismo internacional rural. Un encuentro de alianzas estratégicas para poder promocionar el turismo, para poder promocionar todos los empresarios, todos los artistas, todas las unidades productivas que están hoy en el municipio de Santo Domingo girando alrededor de postular este municipio como un municipio turístico por excelencia. Santo Domingo se está convirtiendo en epicentro de grandes eventos nacionales. Gracias a la unión de la empresa público-privada, el teatro municipal se renovó y los grandes eventos están llegando cada semana. En ellos se destacan el gran escritor Héctor Abad Faciolince presentó su nuevo libro Cuatro Dedos. La escritora Gloria Montoya también presentó su nueva obra literaria a los hijos de la montaña. Juan Valdés estuvo en el Teatro Municipal promocionando la marca de café Antioquia, que es un café especial producido en las veredas El Rayo y Santa Gertrudis. Durante el evento de Ciudad de Antioquia Una Historia Cantada se entregó la remodelación del Teatro Margarita Monsalve, nuevo telón digital, faroles, pintura, incluso ya cuenta con un moderno sistema de sonido y pantalla. Esto se da gracias al apoyo en especial de la Fundación Los Hijos de la Montaña, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el Comité de Cafeteros de Antioquia, Cornare, Generadora Alejandría, Diego Ramírez, Luzmila Ramírez, Fundación Trinitario Casanova, Instituto de Cultura de Antioquia y la Administración El Cambio Somos Todos. El Corregimiento de Santiago tiene nuevos toldos para emprendedores, luminarias, bancas en su parque, sendero y punto de información turística. Esto se da gracias a la unión de la empresa privada con la Administración Municipal de Santo Domingo. Estos proyectos se entregaron a la comunidad santiagoña. La empresa de Antioquia Gol donó las luminarias y bancas en madera. Ellas se encuentran instaladas en su parque principal. La empresa Binu se vinculó donando toldos con la temática de carro motores del antiguo tren. El punto de información turística fue gestionado con empresa privada y adecuado por el gobierno del cambio Somos Todos. La Corporación Cornare se vinculó con el mejoramiento del sendero ecológico, botiquines y radios de comunicación. Botero y El Limó también tienen nuevos toldos para los emprendedores. Esto se da gracias a la alianza con la empresa Binus que se vinculó en estos corregimientos. 80 empresarios del sector turístico recorrieron nuestro municipio para conocer la estrategia Santo Domingo es mágico. La idea de venir acá a Santo Domingo era que personas, empresarios, influencers conocieran a Santo Domingo y vieran lo que es este municipio y la potencialidad que tiene para que nos apoyen, para que se hagan embajadores de Santo Domingo y que podamos decirle a los antioqueños y a los colombianos que hay un municipio mágico que se llama Santo Domingo. En el corregimiento de Porces se entregaron nuevas carpas que beneficiaron a los vendedores ambulantes de la zona. Gestionamos los alumbrados navideños para los corregimientos del Limón Porce Santiago en una alianza Empresa Antioque Acol y Municipio. Con recursos propios instalamos los alumbrados de los corregimientos de Versalles, Botero y la zona urbana. Otras festividades realizadas. Día de la familia, Día del educador, Foro educativo, Dominicana de Oro, Día de la niñez, Fiestas del túnel, Día de la policía, Navidades Comunitarias, Día del Campesino, Día de la Antioqueñidad, 20 de julio, Día del Medio Ambiente, Mercados Campesinos, Festival Equino, Cine para Todos y Cabalgata de la Mujer.